Un, 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 Un En tres, dos, uno, FIGHT Me hizo arrancar a mi después de decirla a el El no te salvó las pavas, yo ya tenía cocinado el puré Hermano, asi empecé, te destrocé Con dos barras y recién empecé Vos todo el dia empecé Lo noto por tus anteojos y se ve de lejos Que no rapeas, sos muy flojo Hermano, si viene el toro y vos estás de rojo Te juro que pongo los cuernos en tu pecho y no aflojo Bueno, cerrá el ojete y callate enseguida Porque me aburriste con ocho barras seguidas Tonto el puré, lo cocinaste instantáneo en la movida Ojalá fuera la única bolsita de tu vida Estaría excelente y estaría muy bueno, no es el problema Este es el que siempre cambia de tema Que le agotás y contestar para él es un problema De tanta escrita que tirás, pedile perdón a la escena Yo no le pido perdón a nadie, desecho Porque yo respaldo mis palabras con los hechos Dice que te clava los cuernos en el pecho Porque es un toro con despecho Hermano, yo no arranco con un tiki con un par de loba ¿Por qué? Porque vine con mi señora Amor es joda, aunque tienta lo del tiki en el ñoba No me importa lo que diga Porque la verdad fue una mierda tu vida No importa si es de bolsita el puré porque son mentiras Porque le faltaba crema y un par de removidas No me importa lo que digas Ni cagándome vas a ganar Porque lo que decís esto es mentira Hermano, esa es la real Y la verdad me chupa un huevo lo que me digas Espero que con tu señora seas feliz Y que no veas un comentario en YouTube Que diga que hace mi novia ahí Hermano, me reí De parte al medio No tienen free A la cuenta en 3, 2, 1 No es la única bolsa que conozco Porque soy un guacho header Tengo una ziploc llena de jack header Acá 47, le pongo nieve Y unas flores que me gané en el 1619 Es un toro que tiene despecho conmigo Un aplauso para Carria Psicólogo bovino Ay, tiene despecho es tan taurino Pedazo de tonto, idiota La verdad Parar la batalla dos veces parece un chiste Mal por Boco vas a quedar re triste No hay tiki y no hay loba Por ella Dijiste Que ahora pillaste lo que hizo las veces que no viniste Me cogí a Lefrut Y lo llevé de culito hasta el sur 4, 3, 2, 1 Bueno, parate de culo Porque sos un roto de culo Soy psicólogo bovino y psicólogo de boludos El comentario decía que no hacía mi novia ahí Lo hizo Tony y te lo dedico a ti Ah, tú eres un bozurrujo Pero estás demasiado verde Decís que los pibes le dan a la bolsa siempre Sí, de lunes a viernes Conoces bien la bolsa Y eso que no invierten Se divierten siempre Se mueven de lunes a viernes Por denodo no pasan las luces verdes Los azules se confunden siempre Porque me ven pero sigo divergente Tiempo Muy bien La micrófona, la micrófona, la micrófona, la micrófona Ahora sí Jurado, dígame quién pasa No se dejen llevar por la masa A la cuenta de 3, 2, 1 Dejemos que ir ahí Es réplica entre ustedes tres Porque él tiene solamente las dos réplicas Pero no tiene votos No tiene votos, ¿no? No, no tiene Réplica entre Tom Carria Y le frumo un aplauso para Teo No me caigo un poco a pedazo Ahora arrancás vos 4x4, tres entradas Termina Tom ¿Sí? ¿Te parece? Reseté Mandé el cumbia A ver A la cuenta de 3, 2, 1 Fight ¿Se imaginan a Lefrun invirtiendo en la bolsa? De cal o de tosca Porque así es mi compa ¿En serio se imaginan a Lefrun tomando merca? Te corta el estil y se va a cuidar la puerta ¿Qué mierda dice? Y va a ser mejor que yo le responda para que aplique Obvio, bolsa de cal y nadena Así siempre lo dije ¿O qué? Vas a construirte una casa al futuro con el tabique ¿Es psicólogo de boludos? Qué ridículo Más boludo habrá sido el que te dio el título Hermano, no tengo vínculo Yo ya gané en este círculo Y los dos quedaron como ridículos Va, boludo El que me dio el título Lo gané yo solo Sin colgarme de testículos ¿Podrías decir eso tú, mi bro? Si vos así ganás tus vínculos Tú, mi bro, terrible chupaberga Escuchá, porque no lo puede en ningún momento hacer así Él es psicólogo de boludos ¿Cuántas veces lo querés repetir? El Tom dice Soy psicólogo de boludos Y este, che, ¿y eso cómo te hace sentir? ¿Cómo me hace sentir? Estás re mal Yo soy mi propio psicólogo Fumo uno acostado en el diván Charlo con mi propia mente Y me dice que está todo mal Che, sos un boludo ¿Y eso cómo te hace sentir? ¿Y el Tom? ¿Cómo le frumo cuando hace stream? ¿Sos un pelotudo? ¿Me querés cansar a mí? Salí de la compa y andá a Twitch Gil ¿Cuántas del stream va a tirar este sorete? Ya me ganaste con esas escritas No te pongas tanto en pete Si yo streameo no es algo que te compete Que onda sacarte tu edición de escrita El libro gordo de putete ¡Última! Que onda con el stream Somos distintos bandos Yo hago en vivo en Instagram fumando ¿Qué tanto? ¿Qué es porque soy de San Fernando? ¿Por qué no tengo cámara de 8000 mango? ¡Bien! Hoy no sale 8000, pero bueno Jurado, ahora sí A la cuenta de 3, 2 1 Es réplica entre Tom y Froome ¡Un aplauso para Kardia! ¡Un aplauso para Kardia! Gracias lo que hicieron Ahora sí, 4x4, 4 en trasa Arranca Tom porque terminó Tom Responde Froome A sangre, háganse mierda Rompanse la madre En 3, 2, 1 Ah, no llega la joya, llega la gema Vos con criptomoneda Minas moneda Porque si llegas a la joda Ya ni minas quedan Hermano, este da el triple de rimas Y se avecina donde sea Te agarraste temática internet Recontra mal ahí Y entraste en la guachineada De hablar de que yo hago stream Vos de San Fernando Todo es más cheto que San Martín Yo tampoco tengo la cámara cheta Pero Jordi sí Pero Jordi sí Dale un beso en la boca Si te hace tan feliz Hermano ¿A mí qué me decís? Yo estoy rapeando Y compitiendo En una competencia de free En una competencia de free Hay andá, dale un beso Si te hace tan feliz Para vos la felicidad Solo es amor ¡Qué infeliz! ¿Qué? ¿Le da un beso? ¿Cuando gana compre Con Chester y Pierce? No, no le doy beso Siempre hay más de 3.000 pesos Y repartimos eso Hermano Yo me expreso Ya lo atravesé Hace 3 meses No sé qué está haciendo eso Oh, gano 3.000 pesos Soy rebado O sea que no le das besos Le das besos pagos Podés hacer lo que vos quieras Pero nunca como yo lo hago Hermano Dejá de hablar gilada Aparte de que los besos no se pagan Eso lo hace tu guacha La que pagabas Hermano Así que a mí no me digas nada Balas la prostitución No me ceba nada No vale la prostitución Yo no dije eso en ningún momento Pero como te conviene Para tu argumento lo estás diciendo Yo estoy en una relación abierta Y eso es lo que hace tiempo Y mi guacha vende besos Alto emprendimiento ¡Bienbo! Y ahora sí Jurado Decisiva Eh, 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 eh Jurado A la cuenta de Tres Dos Uno Pasa el frumo Tres Tres Gracias por ver el video